Hay que pagar, hay que pagarla Uy, ya estamos en el acto, bien, 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 bien Podcast Podcast, ¿vale? Espérate, voy a hacer una cosa, para que quede más profesional, ¿qué te parece? Voy a... bueno, no, mejor no Bueno, ya, ya si eso, otro día, ¿vale? Otro día En subir vídeos ¿Qué es esto de que el chat no se lea? ¿Qué es esto? A ver, vamos a modificar esto Que no veía el chat, no puede ser, no puede ser Presentación, ¿vale? De este programa Se van a hacer noticias, ¿vale? Voy a dar noticias de mundiales Igual que en el telediario, ¿vale? Pero aquí en Twitch, solo aquí, en mi canal de Twitch, ¿vale? En Softfields 20 Y vamos a empezar con la primera noticia Aquí, ¿vale? Por donde yo vivo, en mi pueblo Se necesita personal de policía Hay que pagar, hay que pagarla Es que estoy muy nerviosa El día 29, ¿vale? De septiembre Se hará, pues, como un evento En el teatro Nuria Esper, ¿vale? Yo pienso, ¿vale? En mi opinión Que sí, que se necesitan más policías Vamos con la siguiente noticia Vamos con la siguiente noticia Para quien no lo sepa Netflix es una aplicación o un programa, ¿vale? Donde hacen, eh, donde suben películas, documentales, series Hay que pagar, hay que pagarla Y quieres ver las series que te voy a recomendar a continuación Pues ya sabes lo que hacer Hay que pagar, hay que pagarla Dicho esto, vamos con la primera serie que te recomiendo Y me salieron estas dos A ver, ¿qué te parece? Eh, me salió la primera de Chrome Mira que hay series en Netflix Pues esa, justo esa es la más vista Es una serie que consta de cuatro temporadas ¿Sabe? ¿Vale? Eh, y para quien no lo sepa Eh, la reina Isabel II Falleció el 8 de septiembre Y tras su fallecimiento Esa serie está teniendo éxito Si te gustan las biografías de, de, de los famosos De, 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 de gente importante Muy buena y que engancha enseguida Se ha quedado en el aire Se ha quedado en el aire la temporada Es decir, va a haber una segunda Pero no se sabe cuándo será la segunda ¿Pero qué ha pasado aquí? Que no me he enterado nada Hay que pagar, hay que pagarla Eso es lo que, eso es lo que pasa Cuando te acabas la temporada No lo sé, no me acuerdo Se estrenó el 2 de septiembre del 2022 Eh, la serie, ¿vale? No es española Es inglesa Series inglesas también son bastante buenas, ¿vale? A mí, personalmente Soy más de cine español Que de cine inglés La verdad, las cosas como son ¿De qué va la serie? Porque me estás dejando con la intriga todo el tiempo Y me estás diciendo que es muy buena Que es muy buena, que es muy buena Y no me estás diciendo nada Una niña, ¿vale? Que es acogida por una psiquiatra ¿Qué ocurre? ¡Sí! ¡Eh, qué susto! ¡Sí! ¡Eh, qué susto! ¡Sí! ¡Eh, qué susto! Y bueno Y parece ser que lo pone todo Pues patas arriba ¿Qué más? ¿Qué más? Empezaron a hacer un bastido de básquet Y jugó España contra Francia ¡Ganado España! ¡Viva España! ¡Por favor! ¡Viva España! ¡Viva España! ¡Viva España! ¡Viva España! No sé cómo fue el partido ¿Por qué no lo vi? ¿Las cosas como son? La verdad Las cosas como son Eh... Hubo, ¿vale? Este fin de semana Un accidente de tránsito Donde un motorista Ha resultado gravemente herido ¡Llevar las botas altas! ¡Sí, señores! ¡Sí! Esas botas que son tan altas Que te llegan hasta el sobaco Y hay que pagar ¡Hay que pagarla! Esas botas Esas botas Yo tendría calor No es por nada Resulta ser Que Ha salido un nuevo iPhone Pro O sea, perdón iPhone 14 Pro Adivinan lo que cuesta Adivinan lo que cuesta Ha habido un terremoto en México ¿Vale? De escala 7,7 Eh... La reina Isabel Falleció el día 8 de septiembre ¿Sabes cuándo la han integrado? ¿Sabes cuándo ha sido su entierro? Han pasado unos 15 días Para que lo hagan Eh... En Irán ¿Vale? Han asesinado a una chica A una mujer Por llevar El velo mal puesto Entonces el resto de mujeres Lo que han hecho ha sido Quemar sus velos En señal de propuesta ¿No? Pues aquí está Sería Eh... Vamos a poner ¿Dónde está? Aquí Resulta ser Que Omar Sánchez ¿Vale? Que es el ex Eh... El ex De Anabel Pantoja Eh... Confiesa lo que siente Por ella O sea Confiesa lo que siente Por su ex Pareja Y hay que pagar Hay que pagarla A mí mismo no me acuerdo Pero yo sé Que Eh... Tienen que ir Eliminando uno por uno ¿Vale? O sea Al final del programa No quedan todos Gana una persona Igual que en este Programa De... 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 De la granja ¿Vale? A mí estas cositas De supervivencia Y estas cosas Siempre me han gustado La verdad Las de que pongo Y ahora te explico Ahora te explico Hay que pagar Hay que pagarla